El Salvador en el Campo El Salvador en el Campo El Salvador en el Campo Cuando es material así calientito De alguien que quiere vender Pues ahí mencionamos los detalles Porque pues si son animales Que si están en venta En este caso Como no se trata en si de eso Pues no hacemos así Sino que tratamos de decir Las ventajas sobre algún procedimiento Que quizás en un video Donde el propósito es otro No lo logramos hacer Por ejemplo Estas imágenes como les dije En otro video Son de la finca Escalante Igualmente no crean Aunque este video no es para promocionar algún ganado Tampoco es problema Si ustedes dicen yo quiero hablar con ellos Pues bien como nosotros Tenemos el contacto Comuníquense con nosotros Y nosotros le daremos Ahí El conecte Para que puedan platicar Con el dueño de esta finca Y decirle Fíjate que vi un video No decían que estaban en venta Los animales Pero ahí lo vimos ¿Verdad? Me llamaron la atención Estaban bonitos Ahí caminando Entre unas tuyas Ah pues eso Todo eso Se puede Así es que No hay ningún problema Pueden llamar Porque uno dice Si esos animales Ya crecieron Porque si Si es de hace un año Ya crecieron Quizás hasta ya se vendieron Pero creen que son los únicos Que salen en el mundo Y perdonen un poquito La ironía ¿Verdad? Pero tenía ganas de hacerlo Son fincas Que siguen produciendo Y así están Así es que Aunque esta que está caminando Y puede que hasta ya Se haya muerto Pero nacen siempre Así es que Por eso no se me preocupen Mis queridos amigos Ahí solo haciendo un chiste No se me vayan a ofender No se me vayan a ofender Solo Solo que ya les agarre confianza Ahí miro muchos amigos Ahí que Que siempre están pendientes Nos están escribiendo Y la verdad Nos sentimos muy a gusto El poder interactuar De esta manera Aquí vamos a ver Mientras siguen viendo Estas imágenes Quiero ver por ejemplo A ver quiénes Me han comentado Y lo que han dicho Por ejemplo Gabriel Regalado Si nos estás viendo O nos está viendo ¿Verdad? Ahí depende Yo a veces Hablo así Tuteando a todo mundo Pensando que son de mi edad Pero puede que hay algunos Mayores que yo Así es que Gabriel Regalado Y dice que cuánto vale Un torete de esos Que le interesa saber Para comprar uno Ahí ven Y lo puso en el video Precisamente Anterior ¿Verdad? Que subimos también De la finca Escalante Y eso es lo que Lo que Le decíamos Así como él Pues le vamos a dar Ahí un número Para que se comunique ¿Por qué de eso se trata? Porque probablemente No esté ahí El que le interesa Pero sí Ahí puede que ya Tenga otro Y que lo aparte ¿Verdad? Si todo eso se puede Todo es posible Nada es imposible En esta Estoy hablando Asuntos de negocio No me vayan a salir Con otras cosas Vamos a ver Aquí está otro amigo Que se llama José Carlos Pineda También Ya le vamos a contestar Ahí Que quiere También un número En este caso Él quiere adquirir Embriones Específicamente Embriones También se puede De hecho Esa era la idea También del video Que hicimos antes De que Alguien dice No pues yo no quiero Comprar el toro Quiero comprar el embrión Pues también se puede Ahí Nuevamente se van a comunicar Y gracias ahí A los amigos José Carlos Pineda También ahí Nos escribió Ramón Mauricio García Ramón Mauricio García Si nos está viendo Aquí un saludo También Carlos Aníbal Cano Galicia Saludos ahí Amigo A también Juan Murcia Hasta Honduras Que bonito Fíjense que Ahorita que estoy Viendo esto Nos gustaría Saber también El alcance Que tenemos Porque Ya nos han llamado Amigos de Guatemala Que dicen Que quiere Que también Le subamos Algunos de sus videos Que tienen Y queremos saber Ahí que tanto Es nuestro alcance Así es que Si en algunos comentarios No es obligación Verdad Así es que Pero si Nos serviría mucho Para saber el alcance Que ustedes nos pongan Los veo Desde tal lugar Honduras Nicaragua El Salvador O me dicen Mire soy hondureño Pero vivo en Estados Unidos Soy salvadoreño Pero vivo en Estados Unidos Soy nicaragüense No importa Queremos saber Desde donde nos miran Para saber el alcance De verdad Del canal El Salvador En el campo Y así cuando nos llaman Decir Si miren Nos ven Desde Honduras De La Ceiba De Lloro De Gracias a Dios De Tegus De Yojoa O Jojona Conozco unos lugarcitos De Honduras No crean que he estado En todos los que he mencionado Pero si Si más o menos Olancho Verdad El departamento De Olancho De Nicaragua Un poquito menos Ahí Managua Sé que hay un lugar Que se llama León Estelín Ya no me la voy a dar De que me puedo Todo Nicaragua ¿Verdad? Guatemala Pues Ahí la ciudad De Guatemala En México También nos escriben Algunos Díganos ahí Para Para así poderles Saludar Y tener nosotros Esa idea Don Feli Guillén Y perdón Por lo de Don Si no le gusta A mí por ejemplo No me gusta Que me digan Don Ricardo Yo me enojo Que me digan Don Ricardo Claro Ya estoy ahí Bastante veterano Pero no le gusta Sentirse así Potter Y eso Del Don Dicen que es de respeto Pero yo lo siento Así de viejazo Feli Guillén Dice que nos felicita Por un video Donde dimos los precios Pues si Porque ese es otro punto Los precios Vaya por ejemplo Aquí de la finca Escalante Como no estamos diciendo Miren este vale tanto Este vale tanto No se los puedo decir Pero Y por cierto Los que me han dado Sugerencias De como hacerle Les agradezco también Porque todo eso Se agradece Señores Así que saludos A Feli Guillén Igual Juan Murcia Ahí nos pregunta De un precio Específico De un toro ¿Verdad? Creo que en este video Lo mencionamos Juan Murcia Isaac Caballero También nos felicita Por eso Decir los precios Y si Como les he dicho Vamos a estar intentando ¿Y qué les ha parecido Este desfile? Que bonito Caminito ¿Verdad? Para hacer un desfile Este concurso De belleza De estos toretes Novillitas Que después van a ir Se van a amarrar Ahí en esa En ese lazo Algunos quieren ir rápido Otros no Es que algunos Les pone nervioso La cámara Ahí se está escondiendo Ya estamos viendo ahí Así es que Otro saludo A Celia Pérez Saludos Celia Tiene razón Tiene razón En lo que usted dice Que es bueno Que den los precios Hemos dicho Que a veces No damos los precios Por motivos de seguridad Y nos dice Pues que los dejen Que ladrones En todos lados hay Y eso es cierto Así es que Mire Celia Yo particularmente Pues si me encantaría ¿Verdad? Sobre todo Por quedar bien Con ustedes Dar los precios Yo no tendría Ningún problema Pero bueno Ahí Vamos a seguir luchando No crean que ya tiramos La toalla O no le sigue Si Algo me caracteriza Es que soy bastante Bruto en eso Intento 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 Hasta que se logra O me muero Como dice un dicho O se revienta El mecate O se ahorca La vaca Pero Algo vamos a hacer También Un saludo Para Vladimir Sánchez Ya le voy a dar Un número ahí Para que Pregunte Porque si hemos mencionado Que en una de las ganaderías Se está vendiendo Un descendiente De San Sao El San Zaito Y así es que Ahí pueden preguntar Así es que Gracias ahí Por vernos Estamos contentos Ahí por Porque nos están viendo Ya se va a terminar Este video Así es que Mejor me voy despidiendo De ustedes Ya vamos a hacer otro Y vamos a seguir platicando Me encanta Ni se siente el tiempo Y espero que Las imágenes Les hayan gustado Somos su canal El Salvador En el campo Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.